El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin de fallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo, «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó, «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman el día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?» Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. En las lecturas que hemos proclamado en este domingo, encontramos un inspirador mensaje sobre la confianza en Dios, la cual se alimenta y fortalece a través de una oración que persevera a pesar de las condiciones cambiantes de nuestro estado de ánimo. Esta actitud de perseverancia en la oración es la que Jesús nos invita a practicar. Jesús quiere que oremos por encima de cualquier sensación de fracaso. Jesús nos insta a tener una obstinación semejante a la de la viuda de la parábola del Evangelio. Pues si el solo hecho de pedir con insistencia ya obligó al iniquo y corrupto juez, que ni temía a Dios ni le importaban los hombres a acceder a hacer justicia a la viuda, con mucho más motivo Dios, que en su esencia es amor, se compadecerá y atenderá las súplicas de los que acudimos a Él día y noche. Ahora bien, esto no significa que hemos de cruzarnos de brazos y esperar que Dios haga todo lo que hemos de hacer nosotros. Dios no puede reemplazarnos en nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. El salmo que hemos proclamado es el salmo 120. El salmista expresa sus sentimientos. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. La asamblea de los fieles se une a las palabras del salmista respondiendo El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Este es el clima espiritual en el que se desarrolla la liturgia de este domingo. Ahora, podemos reflexionar sobre las experiencias vividas por los diferentes personajes que aparecen en las lecturas. Primero, Moisés en la primera lectura. En la segunda lectura, Timoteo. Y en el Evangelio, Jesús con la parábola del juez injusto y la viuda insistente. En la primera lectura que encontramos en el libro del Éxodo. Los israelitas van a luchar contra los amalecitas. Y Moisés invoca la ayuda de Dios para que los resultados de la batalla le sean favorables. Las instrucciones que da Moisés son sencillas y breves. Le dice a José, escoge unos cuantos hombres. Y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo me colocaré en la cumbre con la vara de Dios en la mano. Las instrucciones de Moisés, si nos fijamos, combinan sabiamente los medios humanos y el poder de Dios. Es muy interesante observar con detenimiento la escena que se desarrolla en la cima del monte. Dice el texto, Moisés, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía Israel. Pero cuando los bajaba, vencía a Amalec. Y como a Moisés se le cansaban los brazos, buscaron una piedra para que se sentara en ella. Aarón y Ur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. Así pudo tener los brazos levantados hasta que se ocultó el sol y Josué derrotó al ejército de Amalec. Detengámonos a analizar el significado del cansancio de Moisés. Bajar los brazos significa disminuir el ritmo de su oración. Podemos interpretar entonces el cansancio de Moisés en su oración como un símbolo del cansancio y desánimo que muchas veces afecta nuestra vida interior. Con frecuencia, descuidamos la participación en la misa dominical o la del Santísimo, los jueves. Prescindimos del ofrecimiento de obras al comenzar el día y la acción de gracias al terminar la jornada. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos podemos ir distanciando de Dios unas veces por cansancio, otras veces por desánimo y desesperanza. Es muy sugestiva la presencia de Aarón y Ur junto a Moisés para ayudarle a tener sus brazos en alto. que nos dice esta escena que solos no podemos. Solos sucumbimos al cansancio. Necesitamos el apoyo de los demás para perseverar hasta el fin. Este relato del libro del Éxodo es un testimonio de lo que alcanza la confianza incondicional en Dios que se nutre de una oración que persevera en medio de las dificultades. Pasemos ahora a la segunda carta de San Pablo a Timoteo que ha sido nuestra segunda lectura. En ella el Maestro motiva a su discípulo a que siga avanzando por el camino del Señor. Le dice Tú debes permanecer fiel a las enseñanzas que recibiste y a tus convicciones. Y luego le da unas instrucciones muy precisas para su trabajo como anunciador del Evangelio las cuales son fruto de la experiencia del apóstol. La primera instrucción se refiere al contenido del mensaje que debe transmitir. Le dice Predica la palabra de Dios Es la mayor responsabilidad de un evangelizador. No se trata de proponer o debatir nuestras ideas particulares sobre temas diversos sino de facilitar que el pueblo de Dios conozca la palabra de salvación y pueda conectarla con las situaciones de la vida diaria. La segunda instrucción se refiere a la cercanía pastoral. Le dice Hazte presente a tiempo y a destiempo. Es la cercanía pastoral. Las relaciones entre el pastor y su comunidad no pueden tener un sabor burocrático y puramente funcional. El pastor debe compartir los gozos y esperanzas las luchas y preocupaciones de su comunidad. El Papa Francisco lo dijo en unas palabras que nunca olvidaremos. El pastor debe tener olor a oveja. Es el acompañamiento. La tercera instrucción tiene que ver con la flexibilidad que hay que tener en el trabajo pastoral ya que debe estar atento a las diversas situaciones y necesidades de la gente. Por lo tanto la pedagogía pastoral debe tener en cuenta el contexto. San Ignacio de Loyola hablaba de los ajustes que hay que hacer teniendo en cuenta personas tiempos y lugares. Timoteo es un inspirador modelo de evangelizador con un modo de vida absolutamente centrado en Jesucristo que se nutría de la lectura y meditación de la palabra de Dios y con una gran sensibilidad para identificar las necesidades de la comunidad y dar una respuesta modulada pedagógicamente. Y terminamos con el evangelio. En el evangelio Lucas recapitula una parábola de Jesús sobre la importancia de perseverar en la oración para comunicar este mensaje de manera que la gente entendiera el alcance teológico que quería darle elabora un relato en el que aparecen dos personajes un juez injusto y una viuda insistente la perseverancia de la viuda le permitió doblegar la insensibilidad y mala conciencia del juez Jesús mismo explica la enseñanza de esta sencilla y expresiva parábola dice Jesús creen que Dios no saldrá en defensa de sus escogidos cuando clamen a él día y noche creen que los dejará esperando queridos hermanos que esta eucaristía de este domingo nos ayude a fortalecer nuestra confianza en Jesucristo nuestro Señor y Salvador que nos dio la mayor muestra de su amor al entregar su vida por nuestra redención les animo pues a que sigamos avanzando por un camino espiritual que persevere en la oración a pesar del cansancio y del pesimismo que con frecuencia se apoderan de nosotros que el Señor nos ayude con esta palabra con este mensaje que hoy nos ha regalado continuamos nuestra celebración nos ponemos nos ponemos de pie y hacemos juntos el credo y nos ponemos de pie